El es un chico común como solía ver en cualquier barrio de hoy Está la chica bien que vagaba sola en aquella vieja estación Y se cruzaron aquel día de tarde y el silencio partió Pero quien iba a pensar que aquella tarde su vida cambió Acá estoy, esto soy, se lo dijo sin ningún temor Estas calles son mías, todas caminadas con el corazón Y fue tomando valor en ese bar que le quedó de paso Y sobrado de unos tragos confesó su despido final Cuando te vayas detendré el reloj en el tiempo Y como prendas llevaste ese paquelo que roscaba en mi cuello Como recuerdo de voz comienza en roca, sé que dice un, dos, tres, va Como olvidar la luz y su recuerdo es este rock and roll No, 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 no Acá estoy y me voy dejando un suspiro en la estación Perdiéndome en estas calles dijo Nos vemos en la nueva canción Y como olvidar y qué pensar Mientras se aleja el cebador Ella me dejó sobre esta letra de esta nueva canción Cuando te vayas detendré el reloj en el tiempo Y como prendas llevaste ese pañuelo que roscaba en mi cuello Como recuerdo de voz comienza en roca, sé que dice un, dos, tres, va Como olvidar la luz y su recuerdo es este rock and roll Cuando te vayas detendré el reloj en el tiempo Y como prendas llevaste ese pañuelo que roscaba en mi cuello Como recuerdo de voz comienza en roca, sé que dice un, dos, tres, va Como olvidar la luz y su recuerdo es este rock and roll Música 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 Solo voy, solo voy y me siento Jolgando del estrimón siempre voy Cortando calles sin saber quién cruzará Ni dejarme donde quiera llegar Yo no saqué boletos a este infierno Gente triste veo caminar Mi facultad ha sido esta calle Quise ser así como soy Y como un perro voy Siguiendo el sol sin saber qué hacer Más pasa el tiempo Más bendísimo soy Música Música Desde mi rodar ya ni sé qué se hicieron De esas cosas que pudieron ser y que no fueron Música 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 Pero siempre busco esa buena satisfacción Música Música Roma de sol Un nuevo lugar buscaré Música Y como dije en mi camino seguiré Mi facultad ha sido esta calle Quise ser así como soy Y como un perro voy siguiendo el sol Sin saber qué hacer Más pasa el tiempo Más veinticinco soy Y como un perro voy siguiendo el sol Sin saber qué hacer Más pasa el tiempo Más veinticinco soy Más veinticinco soy Me levanto pensando qué hago Y lo que quise ser lo fui Creo pensar que por ser defraudado Y bajaré los brazos Porque yo no creo Más veinticinco soy Y siempre camino al costado Por esto que hago Y los que dicen que sé Sé que el camino es más largo Y sé que dejaré de verte Cuando la luz del ocaso Me segue los pasos Pararé al costado Aunque la luz del ocaso Aunque la luz del camino de lejos Me grite seguir Levantate de verte Levantate de verte